¿Se acuerda que le dije que había cloro en pastillas y que quedamos para otra charla? Bueno, el cloro en pastillas se pone en una boya flotante o en el skimmer de la pileta. Cuando el skimmer empieza a funcionar, hace que se desgasten prematuramente y esto clore el agua completamente y quede una mezcla homogénea y que haga que su pileta, mientras usted está de vacaciones, se mantenga en forma perfecta. Induquímica, fábrica de productos químicos en Parque Industrial Rafaela. Para el público, el shopping de la limpieza en Boulevard Lehmann 1275, Rafaela. Vía Rafaela, un lugar con destino a todos los lugares. Boulevard Roca 360, teléfono 501-360. Actualidad, música, deportes, espectáculos y muchos más. ¿Cómo llegamos a esto? De lunes a viernes en la mañana de Mitre Rafaela. FM 103.1 Novovisión, óptica y contactología, anteojos recetados y de sol, lentes de contacto, gente que sabe. Saavedra 136, Rafaela. Elige tu destino. Empresa de viajes y turismo. Bolívar 310, Rafaela, teléfono 578-484. Creamos momentos felices. Creo que esto es lo más salvaje de nuestra excursión que se llama Urbana y Salvaje. Bueno, ya se fueron. No sé si llegamos al lago. Hay que subir muy empinado el caminito de tierra entre los árboles. Si ustedes pudieran sentir el olor a los pinos, el aroma, el aire puro de este lugar, es increíble, maravilloso. Me gustaría transmitírselo con las imágenes. Mirá acá, qué hermoso. Mirá, mirá acá. Qué bichos, ¿eh? Cuánto pesan estos. Les comento algo respecto al animal que vimos recién, el bisonte. Muy bien. El bisonte es, por así decirlo, el más americano de los animales. Porque en esta pradera es el único lugar del mundo donde se encuentra eso, que es precisamente el bisonte americano. Es el mamífero más grande del continente americano. Como ustedes saben, pesa, recién estaba leyendo que llega a pesar hasta 2.000 libras. Es decir, que casi 1.000 kilos. Casi una tonelada pesa. Solamente su cabeza alcanza a pesar 200 libras. Casi 100 kilos su cabeza. En la época precolombina había una población de 65 millones de bisontes en las praderas norteamericanas. Hoy hay 1.000 animales. Una población estimada en 1.000 animales que, por supuesto, están protegidos. Hasta que venga el rey de España y lo mate. Fíjense las fumarolas aquí abajo. Miren la cantidad, ¿no? Y fíjense cómo hierve la olla de agua. ¿Ven? ¿Ven las ollas? Sí, sí, sí. Miren ahora, miren acá. Miren esto. Miren las ollas, ¿ves? Allá. Miren enfrente las fumarolas allá. Miren allá enfrente. Ay, qué fantástico. Es decir, estamos arriba de la cámara magmática. Bueno, vamos a parar aquí a ver estas fumarolas. Y vamos a hacerlo breve, esto sí, para poder ir hasta el viejo fiel. Miren. Miren. Increíble. Desde acá, desde acá, para allá donde vamos a ir al alfafo, estamos ya encima de lo que se llama la caldera. La caldera es la parte superior de la boca magmática, estamos arriba de la tapa de la olla a presión. Estamos arriba de la tapa de la olla a presión, estaremos en el cráter del volcán. La caldera es el cráter de la olla a presión, estaremos en el cráter de la olla a presión, estaremos en el cráter de la olla a presión. La caldera es el cráter de la olla a presión, estaremos en el cráter de la olla a presión, estaremos en el cráter de la olla a presión. La caldera es el cráter de la olla a presión, estaremos en el cráter de la olla a presión, estaremos en el cráter de la olla a presión. ¡Quema! ¡Quema! ¿Vos también la tocaste, Ole? Tocamos, tocamos. Sí, lo siento, con la rodilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!